Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Pedro López y el día de hoy, muchachos, vamos a ver, ¿sí? La clase de aritmética dirigida para los números de pre, ¿sí? Lo que vamos a ver aquí va a ser el paso de numeración. Vamos a recordar todas las propiedades, recordar los ejemplos, las fórmulas de numeración, ¿sí? Así que, por favor, muchachos, vamos a comenzar la clase con lo siguiente. Mira, quiero decir, vamos a ver el problema número uno, ¿qué te dice el problema número uno? Mira, mira, hay la suma de cifras del numeral 275, con base nueve, al ser expresado en base seis. Para este problema está súper sencillo, muchachos, súper fácil, por decirlo, súper fácil. Mira, tienes que tú recordar de cómo se convertía 275, que está en base nueve, a base seis. Tienes que recordar cómo se convertía, pues, joven. Ah, profe, primero se hace a base diez y luego se divide. Muy bien, tío, excelente. Descomposición polinómica, 275 en base nueve. ¿Cómo se descompone polinómicamente? Primero con esta primera cifra que es dos, lo multiplicas por la base que es nueve. Y ahora, ¿cuántas cifras hay? Tres cifras, quitaré una, dos. Dos por nueve al cuadrado, más siete por nueve. Siete por nueve. ¿Más cuánto? Más cinco. ¿Listo? ¿Cuánto es nueve al cuadrado? Ochenta y uno por dos. Ciento sesenta y dos. Nueve por siete, sesenta y tres, más cinco. Sería acá diez va uno. Trece va uno a doscientos treinta. ¿Está bien? Sí, excelente, doscientos treinta. Ese resultado que es doscientos treinta, tienes que dividirlo entre seis. Ah, ya, ya, y luego vas aplicando las divisiones sucesivas. Divide lo entre seis, por un cito. Profe, seis por cuatro, seguro. El cuatro se pasa con el seis por tres, nada más. Seis por tres es dieciocho. La paso a la cinco. Bajo el cero. Seis por ocho es cuarenta y ocho. Y me sobran dos. Este resultado que es treinta y ocho, lo sigo dividiendo entre seis. ¿Cuánto es treinta y ocho entre seis? Seis por seis es treinta y seis. Va a sobran dos. Profe, ahí termina. No. Recuerda, recuerda. Lo que te sale no puede ser igual que la base. Acá es seis, no puede salir así. Tienes que seguir dividiéndolo entre seis. Seis entre seis, ¿cuánto es? Uno por seis sería seis. ¿Cuánto me sobra? Me sobra cero. Y recuerda que haciéndolo después, para cinco, vamos a sacar el uno, el cero, el dos y el dos. ¿Cómo indica la flecha? El número va a ser uno, cero, dos, dos. ¿En qué base? En base seis. ¿Listo? Ya está. Perfecto. Te piden a ti la suma de cifras, no olvidaba, ¿ves? ¿Ves cómo me estoy olvidando? La suma de cifras. ¿Cómo sería la suma de cifras, muchachos? Va a ser uno, más cero, más dos, más dos, cinco. Y eso sería la respuesta de la pregunta número uno. La pregunta dos es similar, pero tienes que darte cuenta cómo se me sube. A ver. Tengo trescientos doce que está en base ocho, ABC en base siete. ¿Cómo sería eso, jovencito? Fácil. Mira, mira, escucha, escucha. A ver, trescientos doce en base ocho, ABC en base siete. Lo que tú vas a hacer, jovencito, es lo siguiente, mira. Ese número trescientos doce que está en base ocho, vas a darte cuenta que tienes que expresarlo en base siete. A ver. Lo que tú vas a hacer va a ser transformar el número que está en base ocho a base siete. Aquí ponemos, expresaremos, expresaremos trescientos doce que está en base ocho a base siete. Listo, primero que se hace, se descompone polinómicamente. Lo mismo es, tío, lo mismo es. Tres por cuatro, ya está. Tres por ocho al cuadrado, sí. Tres por la base, ¿qué es cuánto? Ocho. Ocho al cuadrado. Más cuatro. Uno por ocho. Más uno por ocho. Uno por ocho. Más la última, siempre que es solita, más dos. Ocho al cuadrado, sesenta y cuatro. Como ves, ciento noventa y dos. Uno por ocho es ocho, más dos. Diez más ciento noventa y dos, doscientos dos. Luego, ese doscientos dos tienes que tú expresar con el base siete. Veinticinco. 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 A ver. Creo que si no va a salir. Veinticinco. Sería siete por dos, catorce. No, por tres de base. Catorce. Veinticinco. Seis bajo el dos. Seis bajo el dos. ¿Está bien? Siete por ocho, ¿no? Cincuenta y seis. Me va a sobrar seis. Uy. Ese veintiocho lo siguen dividiendo entre siete, mira. Entre siete. ¿Cuánto? ¿Verdad? Cuatro, ¿verdad? Veintiocho. ¿Cuánto me sobra? Será lo que sobra. Me sobra cero. Entonces, muchachos, el último y los dos siglos. ¿Cierto? ¿Qué dura su forma? Cuatrocientos siglos. ¿En qué base? Base siete. ¿Pero este cuatrocientos seis va a ser igual a cuánto? A, B, C. Entonces, ¿cuánto vale A? Cuatrocientos seis en base siete va a ser igual a A, B, C en base siete. A vale cuatro, B vale cero y C vale cero. La suma de A más B más C saldría. Y eso sería la respuesta. Este problema de aquí es cortito. ¿Tú sabes cómo se resuelve? Me voy diciendo que es un tigre. En el escritor es un tigre. Allá es más Y más Z si los numerales están correctamente escritos. Mira, tengo Z tres cuatro en base Y. Tres seis dos en base ocho. Cuatro uno uno en base Z. Y es cinco dos en base X. Mira, mira. Recuerda que la cifra es menor que la base. Eso es lo que se va a cumplir. La cifra es menor que la base. Nunca te puedes hablar de esto. Nunca, nunca, nunca. Esto es tu criterio esencial para hacer este problema. El Z es menor que la base. ¿Qué más? Se te cifra en tres bases Z es menor que la base. Aquí, aquí, X menor que ocho. X menor que ocho. Muy bien. ¿Qué más? Aquí, el cuadro es menor que Z. Y por último, Y es menor que X. Basta ordenarlo. Ordenando, papá, ordenando. Ordenando. Zeta menor que Y es menor que ocho. Cuatro menor que Z. Z mayor que X. Comenzamos aquí. Cuatro es menor que Z. Pero Z es menor que cuarto. Que Y. Pero Y es menor que cuatro. Que X. Pero X es menor que cuatro. Que ocho. Papá, ¿cuándo va el cuadro? Z es cinco. Y es seis. Y X es siete. Te piden la suma de los tres. X más Y más Z. Y va a ser la suma de siete más seis más cinco. ¿Sale en que sí? Ocho. Y eso sería la respuesta de la pregunta número tres. Date cuenta que es fácil, no es complicado. ¿Sí? Vamos a ver la pregunta número cuatro. Te vas a dar cuenta que la pregunta cuatro tampoco es difícil. ¿Sí?